¡Suscríbete al canal! Pero antes de entregarlo hay una condición... ¿Su rabito hay que agarrar? ¿Hay muchas mis señoras? No. Es imprescindible algo que os diré. Sueño un beso, un verdadero amor, que me envuelva en todo su calor. Porque así los finales son felices. Recordad que nuestros labios son los que abren nuestro corazón. Es la prueba que al llegar creeré. Cuando le diga o bésame. Sueño un beso, un verdadero amor, que me envuelva en todo su calor. Porque así los finales son felices. No, 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 no. Y recordad que nuestros labios son los que abren nuestro corazón. Es la prueba que al llegar creeré. Cuando le diga o bésame. Un beso te despozaré. Y por siempre yo te amaré. Y al ponerse el sol recordaré. El bello día, el dulce día, cuando creeré. El bello día, el dulce día, cuando creeré. El dulce día, cuando creeré. El dulce día, cuando creeré. El dulce día, cuando creeré.